Para tú a la gente campesina, aquí les va, y estos fríos plásticos Como un perro callejero amor, me has echado al olvido Los super alegres, de calmarino Voy valando por la vida sin esperanza ninguna Sin amor y sin fortuna, desde que tú me dejaste Te olvidaste de mis besos, del cariño que te daba Y me echaste de aquel nido que construimos con amor Como un perro callejero, que no tiene amor ni dueño Como un pájaro sin nido, vos corrido de tu amor Como un perro callejero, que no tiene pan y pecho Yo no sé qué mal he hecho, pa' sufrir tanto dolor Y lo baila mi gente, de norte a sur El ritmo, ritmo Los super alegres De la comuna de calmarino Como un perro callejero, que no tiene amor ni dueño Como un pájaro sin nido, vos corrido de tu amor Como un perro callejero, que no tiene pan y pecho Yo no sé qué mal he hecho, pa' sufrir tanto dolor Pero que llores, que llores el teclado, mijo Con sentimiento Y la palma se ha reído mi gente Y la palma, la palma, la palma Porque seguimos con más éxitos En la movida ranchera Suena y dice así Y aquí te mando, mi amor, esta carta Para que la recibas, con todo mi amor Los super alegres Los super alegres Llega el marino Con sentimiento Como te sé Aquí te mando, mi amor, esta carta Para que sepas de mi último adiós Se va mi vida, se va mi esperanza Ya no hay remedio, solo quiso Dios Es esas letras marcadas con llanto Y es que he llorado pensando en tu amor Y tú bien sabes que te quiero tanto Tal vez comprendas mi amargo dolor Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me quiero morirme sin verte Oír tus labios por mi alma Y así nos despedimos Con todo el corazón Los super alegres Nada me importa que venga la muerte Yo sé que todo se debe acabar Solo me quiero morirme sin verte Oír tus labios por mi alma rezar Solo me importa que venga la muerte Gracias.